Volvemos a Barcial, ya con los novillos enchiquerados y esperando la llegada del camión. Es de noche, el momento es espectacular. La luna llena, el campo, el sonido de los toros. Parece que se contesten unos a otros. Mientras esperamos, me surge la duda. ¿Cómo meterán a los toros sin luz desde el embarcadero al camión? La linterna alumbrando justo en la parte de acá del camión. El chequero de delante. No, en la parte de acá del camión. Justo que levante la trampilla del camión, tú alumbras ahí, pero no alumbras al toro, alumbrar ahí. Para que el toro vea esa luz ahí. Y el toro se va a ir a la luz. Normalmente suelen hacer eso. Esa es la teoría. Ahora, ya sabes que está en castell, manda como manda y dice lo que dice. Es totalmente libre. No, escucha, esto es imposible. Y las luces nos indican que llega el camión acompañado de un coche. Con Alberto, presidente de la asociación Tres Pullazos y algunos de sus miembros. Venimos de Paloma Rancherrico. ¿Y qué tal? Bien, hemos enmarcado, ha ido muy bien, hemos sido muy rápido. A las 11 ya estábamos. Y ahora lo hace Barca, que hemos estado viendo nosotros cómo los encerraman y bueno, es una maravilla la verdad. Bueno, esto de embarcar para nosotros que somos aficionados, esto vamos. Lo estáis viviendo desde hace mucho, ya desde que pensasteis en toda esta organización lo estáis viviendo, pero que esto llega ya, ¿eh? Y es que parece que no llega, que no llega y cuando te das cuenta ya estamos. Pero esto lleva un trabajo de muchos meses, muchos meses atrás, cuidando todo, cuidando los detalles. Lo disfrutamos porque, por lo que te digo, somos aficionados, a nosotros esto pues nos gusta. Claro que sí. Te da tus disgustos y tus cosas, pero... Pero lo vivís. Sí, sí, sí. Bueno, eso es estar aquí en ganadería de este tipo, que a nosotros nos encanta. Ya solo estar aquí embarcando, esto es un lujo para nosotros. Si os parece, vamos a vivirlo con vosotros este fin de semana. Nos vamos ahora con vosotros incluso, ¿vale? Por supuesto. Pues nada, os dejamos trabajar. Vale. Ayudados con linternas y con mucho cuidado, pues en el camión ya hay otros tres toros, van a acercarlo a la rampa del embarcadero. No es fácil. Por fin cuadran este camión, de noche cerrada y solo con las luces de las linternas, todos a sus puestos. Vamos a embarcar. El primero no lo pondrá fácil. Entra y sale. No se va a confiar. La imagen desde arriba es impactante, pero desde abajo, a pocos metros, grabando con el móvil, el barcial nos va a ver y nos helará la sangre. Este segundo también nos mira. Sabe dónde estamos. Al final entrará. El tercero sin problemas. Jaleado por el mayoral y por Rodríguez, a la voz del hop, 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 entrará directo. Por fin, toros embarcados. Los amigos de Tres Pullazos, satisfechos del trabajo, se ponen rumbo ya a Madrid, a San Agustín del Guadalix. ¿Vais llamar para aquí a Madrid? Ya nos vamos para Madrid. Vamos a ver si podemos dormir un poquito. Un poquito, porque creo que a las ocho ya tenéis el desembarque otra vez. Sí, sí, sí. A las ocho y media ya están bajando los novillos. Y después vais a descansarlo justito. Nos da para ir para Madrid, dormir dos o tres horas y ir al lío. Y ahora el camión ya va directamente para allá, con los cuatro novillos. Vamos, con los cuatro novillos, con todos los novillos del festejo. Los cuatro novillos con los dos obreros. Con los dos obreros, efectivamente. Ya directo a la plaza. A la directa a la plaza. Mañana también vendrá el otro camión, con la corrida de toros de la tarde también. Eso es. Y ya tenéis el día completo. Desembarcamos a mediodía, los toros. Y tenéis el día completo. Y ya, pues si no se fuera poco, luego nos vamos a Navarra y de Navarra bajamos la vez. Bajáis para acá. Pues nada, Miguel Reta. Mañana nos vemos, que haya mucha suerte de descansar. Igualmente. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mientras el ganadero le deja las guías y la documentación al camionero. Junto a él viajará el mayoral de Terrones. En su coche lo hará el de Barcial. Son la una de la mañana. Hay tres horas y a las ocho es el desembarque. Seguimos al camión. Tocará dormir un poco. El día ha llegado a San Agustín del Guadalix. La asociación Tres Pullazos está en la plaza. El camión de los toros llegó y todo se dispone para el desembarque de las reses. Seguimos a los miembros de la asociación. En la zona de Corrales y Chiqueros van llegando las autoridades y los demás socios, además de cuadrillas de toreros. Francisco, de la asociación, va tomando nota de todo. Es el encargado de toda esta operación. Vamos a esperar al presidente. A ver, en este lado, donde salen los toros, solo puede haber dos por cuadrilla. Los operarios de la plaza, los veterinarios y la autoridad. El resto tiene que ponerse en aquel lado, ¿vale? ¿De acuerdo? Todos estamos a la espera que comience a pasar los novillos a los chiqueros. Solo falta la llegada del presidente. Todo organizado. Ahora estamos pendientes de que llegue la autoridad. Cuando llegue, junto con el delado gubernativo, se autorizará el desembarque, el reconocimiento de los toros y el enchiquenamiento de los miembros. Luego procederemos al enlotado, el sorteo también de toda la novillola. Oye, Francisco, y todo lo hace la asociación. Sí, todo esto es un grupo de aficionados, sin ánimo de lucro, y que con nuestro dinero, tiempo y esfuerzo, pues hacemos todo esto. Las cuadrillas esperan, tendrán que enlotar los toros. Allí vemos aparecer a José Pacheco, el califa matador de toros, que acompaña a uno de los novilleros. En la plaza tendremos la oportunidad de hablar con él. Los aficionados recuerdan sus gestas madrileñas. Y conociendo a los aficionados de la asociación, tendremos la suerte de hablar con Espiro. Me llamo Espiro Esgrimas. ¿De dónde eres tú? Yo soy griego, de la isla de Corfú. ¿Y de siempre has sido aficionado? Pues, más o menos, sí. En el sentido que en Grecia no hay toros, y no hay nada de los toros y todo. Pero, desde que fui niño, me gustaban los toros, me gustaba la idea de la tauromaquía. Yo soy médico y trabajo en Dinamarca, en Copenhague. ¿Tengo oportunidad? Pues, una o dos veces cada año, vengo en España a ver toros. ¿Y cómo te hiciste socio de la...? Pues, sentí de esto el año pasado, leí sobre eso en un blog, y vení como espectador el año pasado. Y, pues, escribí a la organización que me había encantado esta cosa, y creo mucho en esa organización. Y, pues, me han hecho el honor, en septiembre, de escribirme si quería ser mi socio. La pasión por el toro no tiene fronteras. Como vemos, de momento, comenzó el desembarque. Una vez que se desembarcaron todos los novillos, se aprobaron, para la Lidia. Francisco ahora les habla a las cuadrillas, para mantener la filosofía de su asociación y de su feria. Bien, el presidente os va a comentar algunos aspectos, yo no voy a incidir. Lo único que os digo es que es fundamental para este club, que es el que organiza esta feria del aficionado, que el tercio de vara se haga de forma lo mejor posible. ¿Lo mejor posible qué es? Sabemos que es muy difícil, es dos animales y un picador, y entonces es complicado una buena colocación de la puya muchas veces y una moderación del castigo. Pero son dos factores importantes para tener en cuenta, para que luego tengamos una Lidia muy buena de ese animal. Y tras la seriedad vivida en la plaza, a tres horas de la novillada matinal, el gran ambiente que se vive en San Agustín del Guadalix, en esta feria, aficionados de todas partes quieren disfrutar de estos festejos. La gente, entrada en mano, accedía al coso. La feria de tres pullazos comenzaba.